Hay un claro descenso en el apoyo de las empresas públicas al carnaval. Encima. ¿Eh? Encima de eso. Sí, hay un claro que uno podrá justificar, uno podrá estar de acuerdo o no. Después vamos a tener en tela de juicio si está bueno el apoyo, si no está bueno el apoyo. No, pero portamos locos, porque a mí me parece relevante. Hay un claro descenso, por ejemplo. ¿Es válido, digamos, que Antel apoye al carnaval en general? Antel apoya a ningún conjunto. Le sacó el apoyo a todos los conjuntos. Los conjuntos no tienen el apoyo de Antel, por ejemplo, que era muy fuerte. ¿Y otras empresas públicas? Ancap también era otro, Broad disminuyó, o sea, son empresas que eran muy fuertes. Y ahí es una discusión que teníamos otra vez. A ver, Ancap es un monopolio. Yo digo, me voy a meter con Ancap, digo, voy a dejar de la Antel, Ancap sí lo estudié. Le tengo los números al dedillo a Ancap. O sea, ¿es válido, Colo, que Ancap, siendo un monopolio, tenga que apoyar, digamos, al carnaval? ¿En la lógica de qué? ¿De la responsabilidad social empresarial? No, a mí me parece que es una fuente laboral de mucha gente, de mucha gente. Yo eso no te lo discuto. En negro, ¿no? Con vengamos. Bueno, eso está bien. Vamos a hablar del carnaval, pero vamos a hablar de todo. Porque sí, es verdad. También, también. No, porque ahora, porque me parece válido. Es algo que nunca se pudo solucionar eso. Pero no se puede solucionar por qué, Colo. En el gobierno anterior. Porque a ver, a los artistas a los que el Estado apoya, los artistas, y me refiero documentales, el cine, la serie, en fin, lo que se haga desde el punto de vista artístico, pagan impuestos, tienen que tributar a la DGI, al Banco de Previsión Social. Y el carnaval es la informalidad absoluta del carnaval. El carnaval negro, que viene desde toda la vida, y el gobierno anterior, ha tenido muchas reuniones con Daegu para cómo hacer, para, porque es, claro, hacerle abrir una empresa a todos los dueños de los conjuntos, para poner, es como matar al carnaval directamente. Yo creo que en un momento se había quedado que los conjuntos paguen un fijo, y que eso, pero eso quedó la de nada. Nadie agarró ese ferro caliente. Claro. Nadie quiere agarrar eso. No, pero, por ejemplo, un proyecto artístico. Ah, no, y ahora, creo, y este gobierno me enloca. Pero a ver, pero un proyecto, Polo, un proyecto desde el punto de vista, por ejemplo, de la cinematográfico, ¿no?, que Uruguay, o sea, ha, en los últimos años, la industria audiovisual ha sido muy pujante. Me pregunto, o sea, ¿asentamiento negro? No. Sin embargo, las empresas, o sea, vinculadas con la industria audiovisual, en nuestro país, tienen que estar reglamentadas, tienen que de alguna forma tributar, pagar la DGI, pagar la de los bancos de previsión social. En el carnaval han hecho sistemáticamente la vista gorda. Hay que ojo también lo que decía el colo, a ver, se entiende que es lo que corresponde, pero yo creo que si apretás un poco el carnaval, la mitad de los conjuntos no salen. Y bueno, que no salgan. Bueno, no, está, pero sí. O sea, pero, a ver, con el dolor del mundo, con el amor, digamos, que le tengo al carnaval. O sea, pero a ver, no puede ser que el resto de la sociedad tengamos que manejarnos con las reglas que nos rige, este, eh... Estado. Y a ver, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Me pregunto, o sea, dejemos, digamos, la hipocresía de lado. ¿A alguien le gusta pagar impuestos? No, bueno, pero yo tengo que pagar el IRPF, y el IVA, y el FONASA, y todo lo que me sacan por mes, o sea, lo tengo que pagar. Pará, perdón, perdón. Entonces, pregunto, digamos. Lo pagás porque, perdón, porque yo soy un defensor de... Lo pagás porque tenés, cobras plata para pagar IRPF. Pero claro, y el carnaval también. Lo que digo es, si todas las actividades, o sea, son de alguna forma, el fisco te persigue, bueno, de alguna... ¿Por qué, digamos, o sea, los carnavaleros y los conjuntos de carnaval que facturan paladas de dinero, ¿no? O sea, tal vez no en este, pero en el pasado, facturan en materia de esponsoreo, de materia de las posibilidades que tienen de esponsoreo, no solamente del Estado, de los privados, o sea, la levantan en pala, la han levantado en pala sistemáticamente. Y no facturan. No, no seas malo, coro. Tengo ejemplos, o sea, montones, de gente, digamos, que levanta de esponsoreo en el pasado. ¿Vamos a contabilizar con todos los esponsoreos del pasado? ¿Exacto? Pato, he investigado números del carnaval en general y la mayoría de los conjuntos... No, no, no. Hay gente que vive todo el año de lo que facturan en febrero. Hay gente que... No, no me importa. No creo que puede ser que DAE pueda hacer algún buen negocio. ¿Sabes qué? Lo que me importa es que, a ver, todo bien, o sea, pero no son una burbuja de la fija. Entonces, ¿sabes qué? Me parece razonable buscar un sistema que se adapte a lo que calcó mal. No, está bien. Eso, para eso, yo quiero separar. La intendencia de Montevideo, ¿no? Que pone plata, que participa, que es la que, al fin de cuentas, reglamenta el concurso. Todo se da en negro. En negro y bajo la informalidad más absoluta. Muy bien. Igual, DAEQ, hay cosas que factura, DAEQ. Pero los conjuntos... No, no, está. Eso no. Yo te digo que no. Y yo creo que la EQ hay cosas que factura. Y los tablados privados también. Me estaban pasando que también hay cosas que están más en regla. Sí te puedo decir que, a nivel de componentes, eso no está en regla. Bueno.